hola hola buenas noches aquí estamos de vuelta con otro vídeo les quería enseñar hoy la aplicación de mercari es esta que miren aquí esa mercari van a instalarla aquí en este en el play store si tienen un android si tienen un iphone va a ser en el app store ok y van a bajar este que está aquí así se mira y cuando lo bajen abren la aplicación y van a tener esta página van a hacer un login o van a poder hacer un login como de como van a crear una nueva cuenta o pueden continuar con facebook y con facebook ya automáticamente ya los mete para dentro de la aplicación y como miren aquí aquí ya de volada le enseñan le enseñan un balance si tienen balance y si tienen algo pendiente ahí mismo le enseña como ahí me dice que tengo 24 dólares en procesos o son dos cosas que mande se van a hacer 24 más 10 es lo que voy a tener de balance ya y aquí pueden mirar unas con unas de mis de mis artículos que ha vendido como aquí este vendí hace dos días a 15 dólares los tenía 19 dólares y los vendí me ofrecieron 15 los vendía 15 y ellos pagaron por el shipping como miren aquí ellos pagaron 5 25 por el shipping y pagaron 15 de aquí ya me quitan 10% yo ya me quede como con unos 12 13 dólares de ganancia y como pueden mirar aquí están los calotines que vendí y la otra cosa que vendí también es en una bolsita esas de de target una bolsa de traigo una bolsita chiquita que le tomé foto y todo y la vendí como miren aquí a 12 dólares y ellos pagaron por el shipping también 5 25 como pueden mirar para empezar a vender para empezar a vender algo tengan su artículo listo lo que van a hacer es presionarle aquí a este botón que dice y ya de volada van a mirar que se que se abre la cámara y por ejemplo si quiero yo vender esta bolsa de tome ya le tomo la foto ahí vamos empezando ya le pongo sell y ya le puede usted tomar las otras fotos así como de lado de adentro y todo y aquí ya estamos en la página donde van a agregar toda la información aquí ya le van a vamos a ponerle Tommy Hilfiger que es una un wallet ¿verdad? es un wallet wallet purse wallet purse wallet ¿verdad? la categoría le sale va a ser un wallet brand Tommy Hilfiger y vamos a decir es nueva ahora le podemos ver como nueva sin tags solo así le vamos a poner color negro y aquí ya le ponemos una descripción que va a ser como like new Tommy Hilfiger wallet for women así algo básico y aquí mismo van a mirar donde dice add up to three tags so van a poner three tags que van a ser este los los hashtags para que puedan identificar su artículo como vamos a poner wallet vamos a poner Tommy y vamos a poner que más ponemos purse y ya le ponemos aquí de tu código postal de donde van a va a salir tú puedes ofrecerles free shipping o depende si quieres que ellos paguen por el shipping si es algo que te conviene que ellos paguen por el shipping para que para que tú ganes más este más profit o lo puedes mandar con free shipping y tú pagas por el shipping y aquí si tú vas a pagar por el shipping aquí abajo ya te va a decir aquí me da cuánto vas a pagar y el peso vas a R y aquí mismo vas a mirar puedes coger depende de lo que pese acuérdense que tiene que tener su báscula aquí van poniéndole lo que pese si pesa aquí ya le va cambiando el precio si miren aquí abajo van mirando cómo cambia el precio depende del del peso ¿ya? entonces aquí le vamos a poner 525 vamos a ponerle free shipping save y ahora aquí como miran aquí ya para que tengan una idea acá abajo donde dice items like yours ya van mirando para que tengan una idea como cuánto cuesta una de las carteras así ¿verdad? si ahí es ahí una de las mismas ahí pues ya como aquí irá esa se mira como una de las como esta como la que tengo aquí son unos 16 dólares yo creo que esta la vamos a poner la voy a poner a 18 dólares ok 18 dólares y le voy a poner que ellos paguen por el shipping ok y ahí ya te va a decir te van a cobrar un dólar y 80 y tu y tu este tu ganancia va a ser 16 con 20 ya que paguen el shipping si tú tienes otra plataforma de mandar envíos tú le puedes poner ship on your own no tienes que usar este el shipping de ellos aquí tienes tu opción ok si en eso quedamos ellos van a yo le voy a poner que ellos van a pagar el shipping y ya es todo ya le ponemos aquí list y dice thank you your listing has been posted y ya aquí podemos mirar como se va a mirar aquí si tienes vas a tener que poner unas 4 o 5 fotos la más cantidad de fotos tengas la más cantidad que van a mirar y ya de aquí y aquí es donde pueden mirar ya todo lo que lo que tienen en su post su información lo que pueden mirar ok y aquí le enseña también ya otras carteras que son similares so también les quería enseñar a ver si podemos mirar aquí selling ok so aquí como aquí es que vendí esos calcetines eso es lo que pasa de vez en cuando tenía esos calcetines a 19 dólares y me mandaron una oferta de 15 dólares y como pueden mirar ahí ya le dan como la descripción de de lo que estás vendiendo y también la ganancia como puedes mirar aquí la ganancia y tú mismo vas a poder aceptar o hacerle un counter le puedes hacer un counter so si te dan 15 si te ofrecen 15 tú puedes ponerle oh pues 17 y ya ya van a ir poniendo las ofertas pero como yo dije 15 está bien con 15 y ya lo acepté y como miren ahí ya dice ya aceptaste y ya pones ya chequeas el order status y aquí mismo aquí mismo es donde van a van a chequear la la información del cliente ¿verdad? te va a decir este get ready to ship vas a vas a empacarlo y te va a dar aquí la información donde dice view and print le haces click ahí y te manda ahí y ya de ahí tú puedes imprimir tú puedes imprimir este el 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 label y ya nomás ya que empacas tu mercancía le pones el label y lo mandas lo mandas y para que te paguen va a ser a ver si puedo encontrar uno no creo que se mire pero como te van a pagar es cuando ellos reciben la mercancía van a inspectar la mercancía y te van a dar un review aquí como miran aquí un review ya que te den el review te van a mandar un mensaje y te van a decir que el cliente ya te dio review tú mandales también te van a dar la opción que le mandes review a ellos también como cliente ya que le hagas el review a ellos ya te pagan y de aquí ya del balance que tienes tú ya puedes transferir esto a tu banco directamente o lo puedes dejar ahí en esta cuenta por si y gustarías comprar algo de kit mismo de mercari que más este pues si eso es lo básico si tienen unas preguntas si tienen comentarios o sugerencias de esta aplicación mandenme un mensaje y yo les respondo lo más pronto posible gracias por mirar el video y los vemos paz gracias 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 por ver el video.